Bendiciones para todos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien interesante, se trata del miedo Hay gente que tiene miedo y le voy a decir, todos en algún momento sufrimos de miedo El asunto es no dejar, no permitir bajo ninguna circunstancia que el miedo te derrote Tienes que vencer al miedo, pero para eso te voy a dar palabra de vida eterna Porque en la palabra de Dios hay poder, porque en la palabra de Dios hay bendición Y porque en la palabra de Dios puedes derrotar tus temores Vamos a ver que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 31 y el verso 6 Dicen el nombre glorioso de Jesús Esforzaos y cobrad ánimo No temáis ni tengáis miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es el que va contigo No te dejará ni te desamparará Cuando tú sabes, estás contento Cuando tú sabes que el que va contigo es el Dios Todopoderoso El que hizo los cielos de la tierra, el que tiene el poder y tiene la autoridad Tus temores se van en el nombre de Jesús Yo lo creo en esta hora de esa manera Ahora, ¿qué significa miedo? Según el diccionario de la Real Academia Española Miedo significa sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real O imaginario También dice que es un sentimiento de desconfianza Que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea O sea, imagínese esto Creer que va a suceder un hecho contrario al que tú deseas Esa angustia, esa sensación de temor Esa sensación de que va a ocurrir algo negativo Esos son espíritus que pueden llegar a tu mente, a tu corazón Y para que te sientas agobiado, para que te sientas mal Pero es el momento de derrotarlo en el nombre de Jesús Porque en ese nombre hay poder, yo lo creo Y cuando estamos con Él, Dios nos ayuda, Dios nos sustenta Dios nos levanta, Dios nos da abrigo Dios nos reconforta, Dios nos da valor Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios Todopoderoso Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 56, el verso 3 Dice, en el día que temo, yo en ti confío Dice, qué sabroso es confiar en el Dios Todopoderoso Qué sabroso es poder decir, bueno, está bien Llega un momento que puede haber un temor Por supuesto, somos seres humanos Y como seres humanos todos en algún momento vamos a sentir temor Pero el asunto está, es que ese temor no te venza Sino que tú lo derrotes El asunto está, es en que ese temor no te paralice Sino que tú acciones Fíjate que en Apocalipsis capítulo 21 y el verso 8 Dicen que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Dicen que van a ser los primeros que van a ser lanzados a ese lago de fuego Dicen los cobardes e incrédulos Fíjate que primero van los cobardes y después los incrédulos Según lo que dice este pasaje bíblico Ahora, te voy a decir algo El asunto está en que un cobarde se queda allí Un cobarde es el que es vencido por el miedo Un cobarde es el que se neutraliza Un cobarde es el que no sigue al Señor Jesucristo Porque vaya que para ser cristiano hay que ser valiente Que te digan cristiano, que te ofendan, que te humillen, que te digan cosas Tienes que perdonar, tienes que seguir, tienes que avanzar, tienes que creer Imagínate, tienes que tener un pensamiento positivo todo el tiempo En medio de la tormenta, tienes que avanzar Tienes que orar por los enfermos Tienes que seguir avanzando Tienes que perseverar hasta el fin La Biblia dice que el que persevera hasta el fin Este será salvo Tienes que soportar las críticas Tienes que soportar tantas situaciones en la vida Siendo cristiano Así que siendo cristiano Tenemos que ser valiente Un cristiano tiene que ser valiente Alguien que ha decidido seguir a Cristo Tiene que ser un valiente Un guerrero del Señor Ahora fíjate lo que dice aquí El Salmo capítulo 34 y el verso 4 Leemos en el nombre glorioso de Jesús Busqué a Jehová y él me oyó Y me libró de todos mis temores Imagínese usted Cuando tú buscas a Dios Dice que él me oyó Y me libró de todos mis temores Mire, si tienes temores Busca al Señor Jesucristo Si tienes temores Busca a Dios Y él te va a ayudar Él te va a bendecir Él te va a socorrer Porque Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Hay gente con temores Que no puede dormir en las noches Siente temor Siente que alguien lo está persiguiendo Se sienten paranoicos Se sienten como una situación de persecución Dice la Biblia Huye el impío Sin que nadie lo persiga Así gente huyendo Así gente que no puede dar la cara Porque tiene miedo Porque ha hecho cosas Pero cuando tú te entregas Al Señor Jesucristo En cuerpo, mente y alma El Señor te ayuda Y el Señor te libra De todos tus temores Ahora fíjate lo que dice Isaías capítulo 41 Y el verso 10 No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia Siempre lo voy a hacer Dice no temas Porque yo estoy contigo Como poderoso gigante Imagínese tú eso ¿Cómo le parece? Yo no temas Porque el Señor está contigo O sea tú no estás solo El Señor está contigo Cuando tú entregas tu vida a Cristo El Señor está contigo Cuando tú eres un servidor de Jesucristo El Señor está contigo Los temores tienen que irse En el nombre de Jesús Si tienes temor a la muerte No tengas temor a la muerte Porque la muerte Tiene que sujetarse En el nombre de Jesús Nosotros estamos con el Que venció la muerte En la cruz del Calvario Por lo tanto Cualquier temor a la muerte Cuando tú te agarras De Cristo Sabe que el apóstol Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Gloria a Dios Por este maravilloso versículo Que vamos a leer a continuación El Salmo capítulo 27 Y el verso 1 Dice en el nombre de Jesús Jehová es mi luz Y mi salvación De quien temeré Jehová es la fortaleza De mi vida De quien he de atemorizarme Quien te puede atemorizar Quien te puede tratar de destruir Si dice la Biblia Cuando se juntaron Los malignos Y mis angustiadores Para comer mis carnes Ellos tropezaron Y cayeron Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Yo estaré confiado Esa es la seguridad Que el Señor nos da Porque el Señor Nos libra de todos Nuestros temores Y nos ayuda A vencer cualquier circunstancia Porque tenemos que ser valientes La Biblia dice que El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los violentos Lo arrebatan Los violentos en fe Los violentos en ánimo Los violentos en valentía Así que adelante Amado Sigue con los ojos Puestos en Cristo No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo Donde quiera que vayas Bendiciones para todos En el nombre glorioso de Jesús Si te gustó este video Te invito a que te suscribas Al canal Y le des un like Y si puedes compartir Esta bendición Con algún amigo O familiar Que esté pasando Por cualquier circunstancia De miedo O de terror Envíen este material Para que sea bendecido En el nombre glorioso De Jesús Bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!